Vamos a ver cómo hacer esta división entre un número de dos cifras. Como estamos dividiendo entre dos cifras, vamos a probar a tomar dos cifras, las dos primeras cifras del dividendo, empezando por la izquierda, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 58 libros entre 12 personas? Pues claro que podemos, ya que tendríamos libros suficientes para todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver esta división como si fuera 58 dividido entre 12. Y de momento nos olvidamos de este último número 8 de aquí. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 12, el resultado se acerque a 58, todo lo posible, pero sin pasarnos o nos dé 58. Esto lo podemos hacer de dos formas. Cuando los números son bajos, podemos intentar hacer este cálculo mentalmente y empezaríamos haciendo cálculos diciendo 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, ¿vale? Pero si lo vemos complicado hacerlo mentalmente, podemos utilizar la técnica de tapar con un dedo las cifras de la derecha. Así que fijaos, vamos aquí a nuestro divisor que tiene dos cifras y nosotros vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha. Y ahora vamos aquí al dividendo y también vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha de estos dos números que hemos elegido. Y se nos quedan a la vista el 5 y el 1, como si la división fuera 5 dividido entre 1. Así que tenemos que buscar un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque todo lo posible a 5 sin pasarnos o nos dé 5. Pues 1 multiplicado por 5 me da 5, ¿verdad? Y ahora tenemos que multiplicar este 5 por el 12 y hacemos 5 por 2, 10. Y resto hasta este primer número de los dos que he elegido, pero no resto del 10 al 8, resto del 10 al siguiente número terminado en 8 después de 10, que sería el 18. Así que 5 por 2, 10. Del 10 al 18 hay 8. Y como he dicho, 18 nos llevamos una de las decenas. 5 por 1, 5. Más una que me llevaba, 6. Del 6 al 5 no puedo restar. Y es que ahora sí que restamos hasta este número tal cual lo vemos, porque es el último. Por eso nos restamos del 6 al 15, ¿vale? Porque es el número de la izquierda y el último. Así que del 6 al 5 no puedo restar. Y eso quiere decir que nos hemos pasado. Quiere decir que si multiplicáis 5 por 12, veréis que os pasáis de 58. Así que como con el 5 nos pasamos, vamos a probar con el siguiente más bajo. Probamos con el 4 y multiplicamos. 4 por 2, 8. Del 8 al 8 hay 0. 4 por 1, 4. Del 4 al 5 hay 1. Muy bien, he podido restar, así que vamos a continuar la división bajando la siguiente cifra. 1, 8 y tenemos una nueva división. 108 dividido entre 12. Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 12, el resultado se acerque a 108, todo lo posible, pero sin pasarnos. Vamos a tapar las cifras de la derecha y se nos queda como si fuera 10 dividido entre 1. Así que tendríamos que buscar aquí un número, un número de una cifra, siempre elegimos en el cociente, ¿vale? Tenemos que buscar un número de una cifra que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 10, todo lo posible, pero sin pasarnos. Aquí, fíjate, 1 multiplicado por 10 me daría 10, pero como os decía, no puedo elegir aquí un número de dos cifras. Así que el número más alto que puedo elegir sería el 9, por lo que vamos a probar con el 9 y hacemos 9 por 2, 18. Del 18 al 18 hay 0. He dicho 18, así que me llevo una de las decenas. 9 por 1, 9. Y una que me llevaba 10. Del 10 al 10 hay 0. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 49 es el cociente de la división y 0 es el resto o residuo de la división. Ahora vamos a hacer la comprobación de la división para ver si es correcta. Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor por el cociente y al resultado que nos dé tenemos que sumarle el resto o residuo, que en este caso es 0, y nos tiene que dar nuestro dividendo, 588. Esto lo escribimos con esta fórmula. Dividendo es igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor, que es 12, por el cociente, 49, sumarle y sumarle el resto o residuo, que es 0. Así que el dividendo tiene que ser igual a... Vamos a multiplicar 12 por 49 y esta multiplicación nos da 588. Y ahora tenemos que sumarle 0 del resto o residuo y nos da 588. Lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.